Bienvenidos a nuestro viaje por las maravillas de la naturaleza. Hoy, descubriremos al misterioso oso perezoso. Desde los bosques tropicales de América Central y del Sur, nos llega a este fascinante mamífero, el oso perezoso. Más que lento, es cauteloso. ¿Sabías que pasan hasta el 90% de su vida colgados en los árboles? Su pelaje musboso les permite mezclarse con el entorno, esquivando a los depredadores naturales. Pero no todo es descansar para estos tranquilos animales. Pueden nadar, y lo hacen bastante bien, otro talento sorprendente de los osos perezosos. ¿Y sabías que tienen el sistema digestivo más lento del reino animal? Todo a su paso, incluso la digestión, parece seguir su ritmo pausado. Si disfrutas del contenido dale me gusta, comparte y suscríbete para más.